Bueno, que tiene que haber diálogo, ¿no? Tiene que haber diálogo y respeto. Y que Venezuela, bueno, seguirá sus procesos sociales, políticos. En la mesa de diálogo hubo un consenso. Te lo puedo decir, aquí entre los dos, hubo un consenso. De que hay que levantar las sanciones contra Venezuela. Bueno, que se cumpla el consenso. Esa es la provincia. Así es. Hay una Venezuela, de verdad, una Venezuela que está creciendo, trabajando. La inmensa mayoría de este país no quiere nada con esas derechas extremistas. Con lo que significó Guaidó, toda esa gente de patria, negadoras de Venezuela. Nuestra vicepresidenta llevó a la cumbre de la Unión Europea y Celac nuestra verdad. Hizo bilaterales, reuniones, grupos, su discurso público, sus declaraciones. Para que ya definitivamente Europa entienda que Venezuela no quiere retroceder a los tiempos del intervencionismo, del colonialismo. Y queremos respeto. Con respeto a todos se puede. Que respeten la vida social, económica, política. Que levanten las criminales sanciones que tienen sobre nuestro país. Son injustificadas, inmorales, ilegales desde el punto de vista de derechos internacionales. Y además son criminales. Que las levanten definitivamente sin condicionamiento. Nosotros los venezolanos no aceptamos que nadie nos condicione la vida interna del país. Que las levanten para que abramos las compuertas a relaciones de cooperación. Los inversionistas europeos quieren venir a Venezuela. Yo les digo son bienvenidos a invertir en petróleo, en gas, en petroquímica, en agricultura, en turismo, en industria. Bienvenidos los inversionistas europeos. Con respeto, todo se puede. Con modo, todo se puede. Es un hecho. Es un hecho. Nosotros queremos pasar la página. Es un hecho que se equivocaron de calle a calle. Cuando intentaron imponernos a un presidente que nadie había elegido. Al bandido y ladrón de Guaidó. Pasaron los años y se demostró. ¿Quién era el verdadero presidente de Venezuela? ¿Quién era el verdadero poder público de Venezuela? ¿Quién era la sociedad venezolana? Resistimos sus embates, sus ataques. Ahora queremos pasar la página. Y ojalá comenzar a escribir una nueva victoria. Entre Europa y Venezuela. Ojalá. Ya queda de parte de ellos. Nosotros queremos. Ahora queda de parte de ellos. Gracias.